Cuando me case voy a hacer una pachanga Voy a invitar a toditas las sociedades La de Reynosa, San Benito y Matamoros La de Raredo, San Antonio y Ciudad Juárez Voy a llevarme como orquesta un cilindrero Una rocola con trabajo y violonchelo Para mis cuates que se den la gasajada Porque es paloma de purita vacilada Acá en el norte cantamos con acordeones Allá en Jalisco con mariachis y guitarrones Chapas, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato Muchas guitarras y muchachas pa' bailar Acá en el norte cantamos con acordeones Allá en Jalisco con mariachis y guitarrones Chapas, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato Muchas guitarras y muchachas pa' bailar ¡Fueron! 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 Mi novia vive en la colonia de Narvarte Y me ha pedido que la lleve a Nueva York Y yo le digo que mejor a Matamoros Porque es un puerto de categoría mejor Habrá de pache buen curado hasta champaña Sus tamalitos y molés de guajolote Su tequilita con su sangre de pichones Y un buen bailazo pa' alegrar los corazones Acá en el norte cantamos con acordeones Allá en Jalisco con mariachis y guitarrones Chapas, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato Muchas guitarras y muchachas pa' bailar Acá en el norte cantamos con acordeones Allá en Jalisco con mariachis y guitarrones Chapas, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato Muchas guitarras y muchachas pa' bailar 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 Gracias.